Te necesito más que el sol de cada día Más que el aire que respiro mucho más Como la tierra necesita de la lluvia Necesito tu presencia mucho más Te necesito más que el sol de cada día Más que el aire que respiro mucho más Como la tierra necesita de la lluvia Necesito tu presencia mucho más Necesito tu presencia mucho más Te seguiré a donde quiera que tú vayas Te buscaré porque sin ti no puedo estar Te adoraré a donde quiera que yo vaya Yo me quedaré contigo Quiero estar donde tú estás Te seguiré a donde quiera que tú vayas Te buscaré porque sin ti no puedo estar Te seguiré a donde quiera que tú vayas Yo me quedaré contigo Quiero estar donde tú estás A tu lado tengo vida A tu lado tengo libertad A tu lado tengo libertad Hasta el final de mis días Hasta el final de mis días Siempre a tu lado yo quiero estar ¡Suscríbete! 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 Te adoraré a donde quiera que yo vaya Siempre quedaré contigo Quiero estar donde tú estás Te seguiré a donde quiera que tú vayas Te buscaré porque sin ti no puedo estar Te adoraré a donde quiera que yo vaya Yo me quedaré contigo Quiero estar donde tú estás